¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Oigan, pues, estamos de manteles largos el día de hoy. Un gran amigo, un gran futbolista, un gran ser humano, paisano. El gran Chuletito Orozco con nosotros. Chuleta, muchas gracias, cabrón, por estar aquí, por aceptar la invitación. Sabemos que tienes la agenda apretada. Qué bueno que te diste este tiempo y, bueno, contentos de que estés con nosotros. No, al contrario, carnal, ya sabes que es un gusto para mí poder colaborar y, sobre todo, por la amistad que tenemos de hace muchos años, que igual ahorita vamos a ir platicando esas buenas anécdotas que tenemos. Así es, viejo. Chuletito, pues, cuéntanos tus inicios, tu infancia, tu familia. Naciste en Irapuato, ¿no? Para la gente que no sabe. Sí, sí, sí. Pero eres 100% sinaloense. Sí, por supuesto. Fíjate, pues, ahora sí que como uno lo hace en el fútbol, ¿no? Mi papá también le tocó jugar fútbol y estaba él en Irapuato en ese entonces y se tuvo, yo creo que la mala fortuna de que mi abuela materna falleciera en ese año, en junio, julio, más o menos, y mi mamá ya no quiso regresar a Mochis por la nostalgia que sentía ella porque ya no tenía a su mamá y ahora sí que me tocó nacer en Irapuato. Pero en cuanto nací, prácticamente nos regresamos a los Mochis, pues, toda mi familia es de Mochis, mis hermanos, mis tíos, abuelos, primos, todos, todos mis papás. Y nos regresamos a los Mochis y ya no volvimos a Irapuato, ¿no? Solo fue de nacer y ya irme para allá. Fuiste a nacer nomás, güey. Nada más, así nomás. Eres fresero de la trinca de Irapuato. Bueno, y bueno, tu infancia, cuéntanos de tu infancia en Mochis. Bueno, sé que te gusta mucho el béisbol. Empezaste, creo que, jugando béisbol. Sí, de hecho, yo a los cuatro o cinco años empecé primero en el béisbol. Me acuerdo que me llevaban a jugar fútbol por mi papá y mi hermano, que les encanta el fútbol, pero yo no, yo no quería el fútbol tanto. A mí me gustaba más el béisbol, que yo veía un palo de escoba y decía, este es el bad y toda esa onda, ¿no? Pero fíjate que inclusive cuando me llevaban al fútbol, pues uno jugaba con la tierra, haciendo chopitos y todo, porque pues no me interesaba tanto. Inclusive hasta mi mamá la ponía yo a cachar y todo eso, porque no me metían a jugar fútbol, porque sabían que no me gustaba, ¿no? Y hasta que me empezó a medio gustar el fútbol, empecé de portero también. Sí, 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 sé que porterías bien. Empecé de portero y pues me alocaba. Yo era de esos que agarraba la pelota y me burlaba dos que tres. O sea, te salías del área, Jorge Campos. Sí, así como Jorge Campos en aquel entonces que estaba de moda. Y ahí fue como que más o menos me fue interesando el fútbol, pero yo siempre seguí jugando béisbol y fútbol. O sea, mi mamá siempre me tenía en varios deportes, en esos dos más bien, porque pues como no me aguantaba, era muy inquieto, como ahorita mi hijo así lo es. Digo, pues ahora ya entiendo por qué mi mamá me tenía en el fútbol y en el béisbol, porque quería que esa energía la matara en otras cosas. Sí, la descargara. Sí, 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 la energía de decir, no, pues vete a jugar fútbol, vete a jugar béisbol. Entonces toda la semana yo entrenaba, yo entrenaba fútbol y béisbol. Y mi hermano, todo lo contrario, mi hermano, pues siempre fútbol y siempre renegaba cuando me llevaba al béisbol, porque decían, no, ese deporte aburrido, que para qué voy a estar ahí parado dos horas, tres horas, viendo nada más la pelota, ni hace nada. Porque él sí es futbolero. Futbolero a más no poder. A morir, sí. Chuleta, el gran Chuleta, Luisito. Luisito. Oye, güey, ¿y quién te, cuando te empieza a gustar el fútbol, te nació a ti o porque mirabas a tu papá, a tu hermano? No, ¿sabes qué fue? Cuando yo, yo vi debutar a mi carnal, ahí fue cuando yo dije, yo quiero sentir esa misma alegría que sintió, que sentimos en ese momento cuando, cuando él debutó, que lo debuta el profe Mesa contra, contra Pumas. Pues yo creo, no sé si estabas ahí, hermano, estabas también tú. ¿Qué fue? En el 2002, 2001, si no me equivoco, como 2001. Por 2001, 2002, y yo llego para acá, para Cruz Azul. En aquel entonces, pues ya ves que se hacían muchas visorías y todo eso, que ya se arrimaban un poquito más a mochis. Sí, 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 porque antes no iba nadie. Si no te acercabas tú, no pasaba nada. Pero yo llego aquí a los 15 años. Pero, ¿quién te ve allá en mochis? Allá, pues fue cuando estuvo Barrera. Profe Barrera. Sí, estuvo otro, otro, otro profe que no recuerdo su nombre. Pereira no sería. No recuerdo. Pero cuando yo hago la prueba, pues prácticamente dice, no, pues es el hermano del chule. Entonces, seguramente al rato va a estar por allá de que, de que le van a conseguir una prueba. Y yo llego a México y me, mi primer entrenador acá fue Armando Romero. Sí. El profe Armando Romero, que en paz descanse. Y me quedo como dos meses a prueba. En aquel entonces te acuerdas que estábamos en un gran hotel que nos trataban de maravilla, ¿no? Marbella, ¿no? En el Hotel Marbella. ¿Cuántos recuerdos de ese hotel? ¿Cuántos recuerdos? Y pues tú que nos echabas right en el Jeta Negro. Ah, ¿te acuerdas? Y como con las rolas de Chalino Sánchez para venirnos para acá, ¿te acuerdas? Sí. Hasta acá, pues hasta la Noria. Hasta la Noria, sí. Hasta la Noria. Y yo me quedaba prácticamente todo el día ahí viéndolos a ustedes. Y yo hasta la tarde entrenaba. Entonces yo desde la mañana que me iba, que no sé, más que a las siete, por ahí, siete y media algunas veces. Y yo regresaba hasta las siete y media al Marbella. Porque, pues, imagínate, venirse uno de allá a mediodía, pues ya no alcanzaba. Sí, no, no alcanzabas a la vuelta. Y era cuando me venía ya, pues, en metro, en el micro, que me bajaba allí en Chabacano. Y, órale, para el Hospital General, Centro Médico. Y llegabas al Marbella. Ya me sabía esa ruta. Pero bien, la verdad que gracias a Dios que son cosas que ahorita podemos platicar y tenemos la fortuna de que pudimos llegar a primera división, aunque lo logramos, porque tú sabes cómo es esto cuando viene uno del norte, cuando viene uno de un pueblo mucho más chico. Entonces la gente, es complicado que uno pueda meterse en el rol de los de la Ciudad de México. Tú lo sabes cómo es este rollo. Y, sobre todo, que, pues, algunas veces al principio te tratan de norteño, ranchero y todo. Y uno tiene que, pues, tiene que aguantar vara para seguir adelante. Sí, sobreponerse a todos esos obstáculos. Y yo creo que tu talento y la tenacidad que uno tenía, porque yo sí me acuerdo que el día que yo me vine para acá le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya me voy, pero yo ya no voy a volverle. ¡Uf, no mames, güey! Yo ya no voy a volver. Me acuerdo que agarré todas mis cosas y me dice mi mamá, oye, pues, si te estás llevando todo, ¿a dónde llevas tú? Le dije, no, es que yo ya no voy a volver hasta que yo lo logre. Porque yo ya no quería regresar, pues, yo ya no quería estar ahí en casa. Como que esas veces que sientes que tú también puedes, que tú también puedes salir de la zona de confort. Y pues ya no querías jugar en las canchas de tierra, querías jugar en la cancha de pastito. Querías hasta barrerte y que no te saliera un raspón. Y te digo, yo creo que esos pensamientos positivos nos llevan a ser lo que ahora fuimos, lo que ahora somos, ¿no? Más bien. Oye, güey, y ahorita que dices canchas de tierra, me acordé también cuando jugaba allá en el Cebetis, en el Cebetis de Tierra, güey. ¿Con quién jugabas allá en Mochis? Fíjate que me tocó al principio jugar con el Club Tabachines, con Don Paco. Sí, yo jugué ahí. Y después me tocó jugar con mi papá. Mi papá hizo equipos allá también de la escuela. Después hizo varios equipos él, que ahí fue como que él empezó también a ver jugadores y todo eso. Porque ya ves que ahora se dedica también a llevar jugadores a varios clubes. Que acá también creo que a Cruz Azul trajo varios. Ahorita está con el equipo de Mazatán llevando algunos jugadores. Y ahí fue como que yo me empecé a meter. Y después terminé yo jugando para el Chopis. Es un entrenador de ahí, de los Mochis, muy conocido, que ahora él tiene la escuelita de Santos Laguna. Órale. Él la tenía con un señor Gaspar Valenzuela. Me fui para allá y desde ahí, ahí acabé. Ahora que me vine para acá, para México. Hasta los 15. Llegaste, te viniste a los 15. A los 15 para acá. Llegaste a los 15 años acá con el profe Romero. ¿Y cómo fue ese proceso de ir subiendo, ir subiendo? ¿Fue rápido? ¿Te tardaste? Sí, fíjate que yo llegué, me acuerdo, llegué lesionado. Y ellos venían de la gotia de Europa. Dinamarca, ¿no? Era de Dinamarca, Noruega, Suecia. Era como que un tour que hacía antes Cruz Azul. Y no sé si te tocó a ti. No, a mí me tocó ir a un montón de lados. Gracias, Cruz Azul, en Europa fuimos, yo creo, como unas tres veces. No sé si lo sigan haciendo ahorita. ¿Quién sabe? Con fuerzas básicas. Y a mi canal, me acuerdo que le tocó y a mí ya no me tocó porque ya después ellos iban llegando apenas, pero les habían dado vacaciones y dije, pues, mucho mejor. Yo así me recupero de la ingle y duré como dos meses, más o menos dos meses a prueba. Y ya fue que me quedo en el quinto equipo con este profe Romero, que él fue el que me registró. Y él tuvo problemas después de cáncer, si no me equivoco. Y tuvo que dejar al equipo y lo agarra el profe Villa. Agarra el profe Villa y me quedo ahí con él. Después de ese año yo subo a reservas, que ahí ya nos encontrábamos yo jugando porque tú bajabas con nosotros, bajabas mucho con nosotros. Y yo ahí ya cuando ya subo a los 17 años, más o menos, 17 años. Y la verdad, la verdad, yo tuve mucha fortuna porque si te acuerdas que nos tocó ir una vez a Los Ángeles a jugar un partido amistoso. Y ahí fue que yo empecé, que en mi primer jugada meto gol de media tijera. Y de ahí nos vamos a jugar a Chicago contra el bicampeón que era Pumas. Los traía Hugo Sánchez y también me toca anotar, era cuando en aquel entonces el profe Romero estaba secuestrado y lo tenía Misraji. Estaba Isaac Misraji y ahí fue cuando yo debutó contra Tigres. Pero te ve, en dos años duraste, porque llegaste a los 15, muy rápido, rapidísimo. Por eso te digo que yo tuve mucha fortuna. Digo, este licenciado Guerrero no quería que yo debutara porque decía, no, es que se está brincando los procesos y todo eso. Pero pues Isaac Misraji dijo, no, pues es que a mí me interesa, yo lo quiero en mi equipo y me gusta, lo quiero debutar. Y pues se tuvo que aguantar el señor Guerrero. ¿Te vio en algún interescuadros o te vio cómo fue ese que te dijeron, sabes qué, te vas a venir? ¿O hacía falta alguien? No, no, mira, fíjate, yo en reservas no jugaba con el profe Nacho Flores, que en paz descanse también. Estaban Nacho Flores y Horacio López Salgado. Yo no jugaba, jugaban otros jugadores muy buenos, muchos ofensivos muy buenos. Y algunos de esos los que bajaban de primera división también, pues no. Menos. No, mucho menos. Entonces me mandaban con ustedes a jugar, bueno, las interescuadras que éramos como sparring. Y después, ¿te acuerdas que te mandaban los días cuando se hacía fútbol? A veces eran los miércoles o eran jueves y viernes al Estadio Azul. Entonces te metían un ratito y pues uno tenía que demostrar lo poco o mucho que te dieran de minutos, ¿no? Entonces yo trataba siempre de ver lo positivo. Y yo decía, pues estoy en primera división y me estoy codeando con los mejores, pues tratas de hacer tu mejor fútbol, aunque en tu equipo no jugaras. Y eso me pasó en la primera temporada con Nacho Flores y en la segunda temporada lo agarra Robert Dante Siboldi. Pero Robert Dante Siboldi no podía dirigir porque era extranjero y siempre estaba en tribuna y estaba Horacio López Salgado. Entonces ahí es cuando también me dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a... Estaba yo con Robert y me dicen, vas a ir tú y Martín, un defensa que no sé si te acuerdas de él, uno de Guadalajara. Dicen, van a ir tú y Martín porque hace falta un delantero y hace falta un central por si las dudas, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me fue ya a Mochis, a Culiacán a sacar el pasaporte, no tenía visa. O sea, fue un rollo, ¿no? Pero mira, gracias a Dios que me fue muy bien y estaba mi hermano también ahí en ese equipo. Había muy, muy buenos jugadores. Entonces fue cuando le dieron descanso al Chelito, a Kikín, porque varios estaban en selección y ahí tuve la fortuna de entrar y meter gol. Entonces mi extraje y me dicen, no, pues capaz, capaz puede que lo debute. Yo dije, no, eso no va a suceder, no creo que suceda por todos los buenos jugadores que había. Golpazo de suerte. Sí, fue un... Golpe de suerte. Sí, fue muchísima suerte y yo creo... Yo siento que sí es suerte, pero si no estás preparado, no te suceden, pues. No te sucede esa suerte porque cuando uno no se prepara, pueden llegarte las oportunidades, pero si no estás preparado, no suceden. Así me decía un profe, el profe Raúl Morales, entrenador de porteros. Sí, sí me acuerdo de él. Yo todavía no debutaba y me decía, te tiene que agarrar bien preparado cuando te agarre. Cuando te toque, tienes que estar bien preparado. Y más ustedes, ¿no? Más como arqueros, hay que tener un chingo de paciencia. Siempre me lo decía, tienes que estar bien preparado, no dejes de entrenar. Y pues, en tu caso, igual. Y ahí es donde yo creo que agradeces a lo mejor. Qué bueno que no jugaba en mi equipo porque si yo, o sea, tú hubieras jugado, a lo mejor no te mandan porque eres el titular de acá. Y normalmente mandan a la gente que no juega. A la gente que no juega. Así es porque dicen, no, pues prefiero yo tener a mis titulares porque es el equipo que yo voy a tener más al 100% para el torneo. Y pues los que no jueguen, pues los mando de sparring a la primera división. Y mira, gracias a Dios que nos tocó. Pero fíjate que yo, cuando debutó, me tocó debutar un 17 de septiembre del 2005 en el volcán. O sea, casi me enfermé cuando me dijo que iba a salir a la banca por de los nervios que tenía yo. A la banca. A la banca. Sí, me llama Misra aquí y me dice, oye, ¿tienes tus cosas para viajar? Y yo, sí, 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 claro. Las cosas que uno viaja con reservas. Ah, muy bien, pues vas a salir a la banca con nosotros el fin de semana. Hijo eso. Y en la lista, pues ya ves que en el Estadio Azul te ponían la lista. Y en la lista de primera, pues estaba mi hermano. Prácticamente ya nos jugábamos un puesto. Sí, la misma posición. La misma posición. Ya nos jugábamos un puesto. Y me tocó hacer la banca. Me acuerdo que nos fuimos al Marbella. Y pues yo dije, pues me dormían y me duermo en las tardes. Y ese día me dormí porque de lo enfermo que me sentía. De los nervios. De los nervios. Y ya nada más mi hermano me dejó una nota y me dice, no, pues yo sé que vas a debutar, que te va a ir muy bien. Llego a Monterrey. Me acuerdo que yo estaba en la mesa con Restrepo, Chelito. Había varios ahí y dice, dice el Chelito, dice, no, después yo me hago lesionado para que, para que entres. Y yo dije, ojalá, pero no lo hagas. Por favor, le digo, pero tenemos que estar ganando 3-0 mínimo, ¿no? Y me acuerdo que ese partido lo ganamos 2-1 y entré por el Kikín. Y entré por el Kikín, pues, carnal, yo creo que en aquel entonces yo con reservas ganaba 6 mil pesos. Y acuérdate que era, pues tú, tus comidas. Gracias a Dios que estaba en el Marbella de cola con mi carnal. Estaba de colero. Ahí era todo gratis. Sí, ahí era un armandito que nos salía y ganaba. Y nos llevaba de comer. Y la verdad que era una gente maravillosa ahí en el Hotel Marbella. Y, pues, aprentas lo que te alcanzaba, ¿no? No podías ni comprarte un perfume el fin de mes porque, pues, no te alcanzaba. Y me acuerdo que baja Billy y dice, hoy por haber ganado prima doble. Y yo dije, ah, en mi debut. En mi debut prima doble. Y no, pues, dije yo, prima doble, pues, ¿cuánto me irá a tocar? Y que, pues, con que me den unos 10 mil pesitos ya con eso la amo. Y, no, pues, llego y me habla después Cintia como el día lunes cuando llegamos de allá. Y me acuerdo que me dice, oye, Javi, necesito tu credencial lector. No, pues, no tengo. Si tengo 17 años. Ahí le va mi pasaporte. Y me dice, bueno, está bien. Te voy a sacar tu tarjeta del libretón. Te daba tu tarjeta así del libretón BBVA. Y me dice, vas a bajar y para que cambies el NIP y todo. Y, pues, ya checas tu saldo. No, pues, yo chequé el saldo y me fui para atrás. Un billetón. Sí, pues, para mí era un montón. O sea, nunca lo había visto en mi vida tanto dinero. Pues, junto, ¿no? No, pues, regulada. Le marqué a mi mamá. Le digo, mamá, ¿qué onda? ¿Qué hace falta? No, pues, todo. Y, pues, sí, o sea, ya, pues, mandé para el gas, para que comprar unos muebles y todo. O sea, eso fue como que mi primer cheque fuerte que hice esa. Eso, lo primero que uno hace, pues, es como que el agradecimiento que uno tiene por... Porque, pues, uno extraña cuando uno viene de muy lejos, no es como que la gente que está aquí muy cerquita alrededor de la Ciudad de México que diga, me voy para el fin de semana después de un partido, me voy para allá. Uno no podía. No, pues, no. Uno no podía. Uno tenía que aguantarse cada que terminara la temporada. Porque si no, no ibas. Mi primer año que yo estuve acá, el licenciado Guerrero no me dejó ir a Mochis. Un año tardé sin ir a Mochis. No, mames. Si, ratote, güey. Él, él y su hermano, no recuerdo su nombre. Ah, sí. El psicólogo. Sí. Pues, no sé por qué, o sea, de la nada. Y yo, no, no vas a ir. Y me acuerdo que esa, que esas fechas me la pasé en el Marbella. ¿Solo? Solo, solo. No, mames. Después llegó un compañero mío, Jaime, Jimmy, y me dice, Jule, ¿estás solo en el hotel? Sí, digo. Mañana vamos a ir por ti para que vengas a cenar aquí a la casa. Pero, pues, mi hermano se había ido a Mochis y, pues, cuando te hablan al hotel y toda la familia y todo, pues, uno bien triste, llore y llore, ¿no? Pero, pues, son cosas que uno tiene que aguantar para llegar, ¿no? No todo es fácil en esta vida y yo siento que eso te da la pauta para seguir adelante. Pues, me explico, o sea, te va forjando el carácter, dices tú, después de cada sacrificio viene la recompensa. Y créeme que yo sí estoy bien agradecido con Dios, con el fútbol, por todo lo que me dio. Y que me sigue dando, ¿eh? Que te sigue. Que me sigue dando porque mucha gente te sigue llamando, te sigue conociendo. Y si no, no estuviéramos aquí en este momento. Exactamente. Así que, por eso agradezco mucho eso. Oye, güey, pero, o sea, ¿qué pedo con el League Guerreros? ¿Te quedaste entrenando o te quedaste sin hacer nada? No. ¿Por qué no te dejaba ir? No, no, no. Ahora sí que esa fecha no recuerdo ni por qué a varios no nos dejó ir. Yo creo por no pagar vuelos o no sé, porque ellos en aquel entonces algunos veces te pagaban vuelos. Sí, sí, sí. Ahí con el contador Tapia que nos echaba la mano y todo eso. Y quién sabe por qué tomarían esa decisión. Ya después yo salí ya casi llorando de coraje porque pues dices tú, oye, qué mala onda, qué mal tacto tienes, ¿no? Para decirle a una persona de 15 años que no va a ir a ver a su familia, ¿no? Está canijo, ¿no? Pero bueno, te digo, son cosas que uno tiene que aguantar. Más cuando vienes a buscar un lugar y que tu sueño es llegar a primera edición. Hay que aguantar muchas cosas. Hay que aguantar muchas cosas. Seguramente te he citado en el frontón, esa clásica, ¿no? Y al final ya ves que no, pues allá vas al frontón. De modo, pues a darle. Oye, güey, bueno, después del debut que vino deportivamente. Fíjate que ya me quedo toda esa temporada y la siguiente Isaac Mistraji trae a varios jugadores. Me acuerdo que en ese entonces trajo a Javier Cámpora, trajo a un jugador mexicano también. No recuerdo su nombre, Nacho. Ay, no recuerdo bien cuál es el nombre. Y a varios nos mandan a Segunda División. Órale. Nos mandan a Segunda División cuando estaba Robert Dante. Y me acuerdo que pues nada más me manda un mensaje Nicolás Navarro y me dice que era auxiliar. Era auxiliar Nico. Nico. Y dice, mi chulo, ¿sabes qué? Pues te vas a tener que presentar ya mañana con Segunda División. Ya te paso el teléfono de Robert Dante y ya tú te arreglas con él. Y pues ahí sientes que vas para abajo, que vas para atrás. Que vas para abajo, que vas para atrás. Y yo dije, pues, ¿qué dejé de hacer? Y ya empieza uno como a echar cabeza y dice, bueno, está bien. Pero pues llorando de tristeza. Dices, está bien, ya lo he hecho, he hecho. Está, ¿qué dejé de hacer? Pues dejé de hacer esto, 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 esto y esto otro. Y cuando llego a Segunda División, mi objetivo dije, voy a quedar campeón de voleo. Para yo poder regresar a Primera División, tengo que quedar campeón de voleo. Y esa era mi meta, esa era mi meta, esa era mi meta. Y me quedaba yo a entrenar, me quedaba yo a rematar. Porque siempre yo fui como muy rematador. Yo el remate sí es como que para mí lo más fuerte que tenía, ¿no? El remate, el remate, el remate. Y me quedaba, llegaba antes y entrenaba centros. Me quedaba, centros. Y quedo ese año campeón de voleo de los dos torneos. Y me toca hacer 46 goles en ese año con Segunda División. Llegamos a la final, ganamos la final contra Necaxa en Lagos de Moreno, creo si no me equivoco. Y la final para ascender a Primera A la perdemos contra Pachuca. Pero Pachuca traía jugadores que estaba Chapito Montes, Gullit Peña, el Ojos Pérez, estaba el Gringo Torres, el Peri Brambila. Eran jugadores que ya estaban en Primera División y que ya tenían mínimo un año entrenando con Primera División y siempre los bajaban. Y en aquel entonces Pachuca ganaba todo, ganó como tres, cuatro veces para ascender a Primera A, que después se hizo Indios, que después se hizo Pachuca Juniors y no sé qué tantos. Pero tenían jugadores que buenísimos, buenísima cantera que tenía Pachuca y nos gana Pachuca. De ahí yo traía ya problemas de rodilla, del menisco y el Capi Castro se opera dos meses antes. Él no juega liguilla porque él se opera porque estaba yendo a selección. Y me acuerdo que me dice, me llaman a mi selección sub-20 para ir al Mundial de Canadá. Yo era el que estaba haciendo goles, estaba haciendo goles por todos lados. Y Chucho me dice, yo creo que ahorita no hay uno que haga tantos goles como tú, así que te tengo considerado. Y en la primera que voy para la selección me desgarro por culpa del Capi que me tiene una pelota larga. Pinche Capi. Es lo que siempre le reclamo. Le digo, estoy frío y me la tiras larga. Me desgarro, regreso, me recupero bien, juego liguilla. Y estaba yo jugando liguilla en segunda división y hacía goles y goles, seguía haciendo goles. Pero ya otro problema a través de rodilla de menisco, como que se me inflamaba después de cada juego. Y pues un día Siboldi me dice, ¿sabes qué, Javi? Como tú veas, pero yo sé que si quedas campeón te van a llamar. O sea, no creo que haya ese problema. Pues me metió ese gusanito y dije, pues sí, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Y la rodilla después de cada partido se me inflamaba. Y cuando salimos campeones y todo, al final me hago un estudio. Yo sabía que algo malo tenía en la rodilla. Sí, iba a arrojar algo. Sí, y sí, operación de menisco, pero justo me llaman otra vez para selección. Pero voy a los de, para ir a Japón. Íbamos a ir a Japón con René Isidoro. Y me acuerdo que me dice, llego yo aquí a Fiestaín de Gran Sur y llego con mi maletita. ¿Tú qué haces aquí? Si mañana te van a operar, sáquese. René. Y ya después cuando me lo encuentro, me lo encontramos en Cruz Azul, que llegó después con Benjamín, el maestro, el maestro Galindo. Llega y le digo, hey, ¿te acuerdas? Qué mala onda fuiste conmigo aquel día. No, ni me acuerdo. Sí, pues sí. Y ya, ya no pude ir. No pude ir a ese mundial. Yo creo que ese también hubiera sido un buen escaparate para mí. Sí, cómo no. De haber ido a ese mundial con los 87. De Cruz Azul sí fue Gekapi y Cata. Cata. Cata Domínguez. Ah, ok. Y ya me tocaba ir a mí porque en ese entonces me dijo, me dijo Chucho, ¿sabes qué? Es que varios delanteros no me dieron. Entonces, y era o el mundial o Panamericanos en Brasil. O sea, cualquiera de los dos porque eran el mismo lapso. Dimo, pues me tocó, me tocó que me operaran y tardé en recuperarme. Tardé en, porque me dio vértigo, se me subió la anestesia al cerebro. Duré con una semana, pues, que no pude, no podía hacer nada, no podía ni caminar, no podía hacer rehabilitación porque me mareaba. O sea, me sentía muy mal y pues no, 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 no era para mí. Yo creo ese, porque si no me hubiera dado eso de la anestesia, por ahí hubiera empezado un poquito antes la rehabilitación y por ahí me recupero, ¿no? Pero no, ahora sí que no, no se me dio ese de ir a selección de la sub-20. De la sub-20. Uy, qué mala onda, se te fue un mundial. Se me fue ahí el mundial. Después me voy a primera A, me quedo ahí como casi el, no, ni el año, seis meses nada más. Después de que me rehabilité la rodilla, igual me quedé, hice yo creo como siete, ocho goles en primera A. ¿En Hidalgo? En Hidalgo, en Cruz Azul y Hidalgo, con Siboldi. Igual ya había, ya había, lo subieron. Ganador siempre Siboldi, ¿no, güey? Sí, sí, lo subieron y me acuerdo muy épico este partido. ¿Te acuerdas tú de Snyder, el uruguayo que, que, que perdió el ojo con un codazo que le dio el de América, un brasileño? No recuerdo el nombre del, del brasileño y Snyder era uno de los lanteros muy cotizados en la, en la liga de ascenso. Nos toca último partido y él mete, mete un, mete el primer gol, yo meto el 1-1, él mete el 2-1, meto el 2-2 y después meto el 3-2 yo. Y con ese calificamos cuando primera tenía rato que no calificaba. No sé si había calificado con Ayala, con el profe Ayala en Chapulineros de, de Oaxaca. Pero ya tenía ratito cuando estaban, pues, una, una, una muy buena camada de futbolistas. Estaba tu hermano también. Estaba Luis, el, el argentino, el, el delantero este. Quijena. Quijena. Buenísimo. Muy bueno. El piño. El chileno, el piño, el gran piño. El chileno este. Fuentes, ¿no? Este, era Fuentes. Cáceres. Cáceres. Roberto Cáceres. Central. Ese jugador liquidaba. No, ese jugador, hasta en los entrenamientos, no sabías qué es lo que te iba, un codazo en la sien o un patadón en la yugular. No, sí, ese sí era de cuidado. Yo creo que ha sido de los más fuertes que ha tocado ese, ese jugador para, para las entradas. O sea, entraba, entraba muy duro. Era un bárbaro. Y no sabía, no, así que no sabías en qué momento te iba a dejar con 10, pues, ese jugador, pero sí tenían Mario Ortiz, muy buena, muy buena camada. Sí, y en el 2008, el licenciado Billy dice, ¿sabes qué? Van a subir varios jugadores a primera división. Pues fue cuando subió Jairo, Héctor, Raúl, el quesito. Sí, y subí yo, éramos como cuatro, sí, sí, éramos cuatro o cinco más o menos. Y hicimos pretemporada, pues ya ves que también íbamos y hacemos pretemporada con ustedes. Y cuando hice esa pretemporada, pues ya estaban, estaban muy buenos jugadores también en el 2008. Estaba el Capi Beltrán, estaba el Beto Rodríguez, Torrado, ya estaba. Había muy buenos jugadores. Y yo ya empiezo como que en pretemporada igual, así a goles y todo. Después el maestro creo que dice, no, ¿sabes qué? Pues ya se van a regresar a primera A. Y creo que la orden fue de que no, ellos ya se quedan. Ellos ya no pueden regresar a primera A. Ellos se quedan ahí. Y ahí fue cuando ya yo empecé también a marcar goles en CONCACAF. Cuando me metían, me metían así de a ratitos, me metían por Miguel Zabá. ¿Te acuerdas? Fue la vez que ustedes llegan a la final contra Santos, 2008. Y en la siguiente temporada lo agarra el maestro Galito. Ahí es cuando te subieron a ti. Ahí es cuando ya me suben porque marcarían. Pues le gustaba más otros jugadores. Estaba Martín Galván, regresó a mi hermano y yo creo que salí dos veces a la banca nada más con marcarían. Pero como que no le gustaba mucho mi juego. Pero la verdad le fue muy bien a marcarían. El profesor Marcarían le fue muy bien y que inclusive llegaron a la final contra Santos. Pero ya en la siguiente lo agarra el maestro Galindo y nos va muy mal. Llegamos casi en último lugar, ¿me acuerdas? Después de la final de Toluca. Después de la final de Toluca. Sí, nos va súper mal ese torneo. Y a la siguiente temporada nos va muy mal. Porque en la final contra Toluca yo me lesioné el quinto. Fue cuando me lesioné el quinto, por eso yo no fui a esa final. O sea, jugué varios partidos en el rol regular. En el torneo. Pero ya en la final no estuve porque yo me lesioné contra Tigres. En el Volcán me lesioné el quinto. Órale. En una jugada salto y cuando caigo pues ahí fue como que me lesionó y duré varios meses. Porque nos mandan aquí, el doctor Jiménez nos manda aquí a Médica Sur, creo. A Médica Sur. Y estábamos Joel Wiki, Carrusca y yo. Marcelo Carrusca. Marcelo Carrusca y yo. Tipazo. Éramos, Marcelo traía una de aquí de la clavícula. Ajá. De aquí en la... ¿Te acuerdas cómo se lesionó? No sé si te tocó en Estados Unidos jugando una con Cacaf contra... Sí, 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 sí. Que se tira una chilena. Que se tira una chilena y cuando cae mal ahí se jodió el hombro. Y te acuerdas que Wiki también estaba malo de acá de la tibia, creo. Sí, 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 sí. De la tibia. Y no se podía recuperar, no se podía recuperar. Nos mandan a Médica Sur cuando yo me fisuro, yo me fisuré. Y el de Médica Sur dice, no, mira, a Joel y a Javier con una bota. Y Marcelo con un mendaje acá y no le pasa nada. No, pues, ¿cuál? A los dos meses regresamos y dice el doctor, no, ¿qué creen? Que sí va a ser operación. Ya hemos perdido dos meses de rehabilitación. De que si te hubieran operado ya en dos meses hubieras estado... Claro. Ya jugando, ¿no? Y nos mandan con Ortega a Guadalajara. Nos mandan con Ortega y nos operan a los tres. Y ya en dos meses yo estaba jugando. Joel sí tardó más Wiki por la lesión que era más fuerte. Y creo que Carrusca ya está en un mes, volvió a jugar. Sí. Volvió a jugar después de eso. Pero ya empezaba yo en el 2008. Ya empecé otra vez a tener más minutos. Pero yo jugaba en todos lados. Me acuerdo que con el maestro era que iba a jugar a la primera A. Jugaba en CONCACAF un rato. Y jugaba a lo mejor con primera división un ratito. Y el domingo me decía, ¿sabes qué? Mañana vas a ir a jugar a primera A. Entonces agarraba el domingo, agarraba mi carro temprano. Y llegaba para jugar a las 12 del día en Hidalgo. Pero yo por mí mucho mejor porque traía ritmo. Mucho ritmo. Y a los 21 o 22 años andaba yo muy bien. Y empezaste a, después de este trajinar, a ganarte ya un puesto en el primer equipo más estable. Sí. Y me lo gané yo creo más cuando llegó el profe Mesa. Con el profe Mesa yo, en el 2009 que llegue el profe Mesa, pues ya empezamos a tener más minutos, más goles. Fue cuando perdemos la final contra Monterrey. Ajá. Ahí fue esa final 2009. Ahí íbamos llegando 3-1, ¿no? 3-1 allá en Monterrey. Y nos dan la vuelta 4-3. Sí. 4-3 y acá en el azul 2-1, si no me equivoco. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. 2-1. Y, pues digo, son cosas que nos tocaron pasar de perder varias finales con un club que se merecía más. Nos merecíamos más nosotros porque cómo luchábamos, cómo peleábamos, teníamos un muy buen grupo, muy buenos jugadores y muy buenos equipos. Y no, 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 esos fantasmas que al final nos traicionaban, ¿no? Siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo o veíamos ya que algo, alguna inseguridad de uno y el otro te la iba pegando, pues, ¿me entiendes? Yo creo que eso nos faltó como equipo ser un poco más de carácter. Yo creo que varios siento yo porque siempre nos pasaba al final. Siempre. Contra Pachuca. Contra Pachuca. En el último segundo prácticamente fue la última jugada de ellos. Y una antes Héctor Gutiérrez había tenido una jugada también ahí ya para, bueno, para meterla o hacer un poco de tiempo. Y ya se acabó el partido. Pero, bueno, son, así es el fútbol y, y, pues, nos tocó, nos tocó un, una seguidilla mala. Pero, pues, nos tocó solo ganar la de Copa, ¿no? Contra Atlante. Sí, contra Atlante. Contra Atlante. Fue un gran, nosotros lo disfrutamos. Yo no sé, pues, imagínate cuántas finales fueron. Pero, como decía el profe Mesa, para perderlas hay que estar ahí. Mucha gente quiere estar en las finales y, y no puede ni, ni, ni disputarlas. Hay jugadores que se quedan sin disputar finales y, y jugaron selección, jugaron de, mundialmente, muchísimos partidos, pero nunca llegaron a, a disputar finales. Pero, pues, era, era estar ahí, era estar ahí. Exactamente. Ya nos toca. Es el profe Mesa. Ya, ya falta poquito. La ley, la ley de probabilidades dice que ya nos toca. Saludos al profe Mesa. A veces, si me debe decir, cabrón. Sí, la verdad que el profe, yo creo que, eh, hizo, hizo de nosotros que jugáramos muy bien al fútbol. Porque nos tocó también ser superlíderes en, en un torneo. No me acuerdo si fue ese torneo o el siguiente. Pero que, hacíamos muchas cosas, que jugábamos con CACAF y Liga y todos estábamos contentos. Sí. Porque todos jugábamos, todos, había una armonía muy bonita que, que inclusive todos festejábamos. Eh, acuérdate que nos ponía Daniel y Pata una canción antes de salir a calentar. Eh, con Villaluz haciendo sus locuras al Chaco y a Torrán. Pero, cosas, cosas muy, muy buenas que, que hemos, que hemos vivido y, y que se quedarán nada más en nuestros corazones, ¿no? Sí. La verdad. En, en, en nuestros corazones, en los recuerdos. Sí. Es lo que, lo que nos deja el, el fútbol, lo bonito que nos deja en las amistades, por supuesto. Oye, chule, eh, eres el máximo goleador de la CONCACAF, güey. Sí. Yo me acuerdo que fue al Hankook Verdes que le metiste como 10 goles. ¿Cuántos metiste, güey? Y metí tres, ah, pues ese, ese partido fue el primero, güey. El primero que jugué en el azul porque Miguel Saba se lesionó y entro yo en el medio tiempo y metí tres goles. Tres. Y cuando vamos para allá, eh, meto otros tres goles. O sea, fueron seis y quedé campeón de goleo. Sí, sí, sí. Pues decía mucha gente, no, pues que los metan a liga y que todo eso. Pero, pero bueno, o sea, al final de cuentas son goles, valen. Y ahí estás, ahí está la prueba. O sea, ahí está, te metes internet, le metes chuletita, máximo goleador de la CONCACAF. Ahí está la prueba y después nos tocaron rivales ya mucho más duros y ahí seguíamos, seguíamos. Me acuerdo aquella época con Real Sol Lake también que estaba lloviendo fuerte y me tocó hacer cuatro goles y íbamos perdiendo el minuto 83, 3-1. ¿Te acuerdas cuando te, me acuerdo del gol ese que te quiere dar el Cervantes para atrás, el Chiquilín? Ajá, el Horacio. Y se queda la pelota estacionada. Sí, güey. Sí, es cierto. Sí, la verdad que... Y de ahí, de ahí es cuando tengo mi primer llamado a la selección. Órale. Ese partido, después de ese partido me llaman a selección, pero yo ya venía en el 2010, ya llevaba seis goles en liga, porque empecé a titular, llevaba seis goles en liga y llevaba ya, creo que como 10 en CONCACAF. Ya con, y con esos cuatro goles, ahí es cuando, ahora sí que quito el récord del que era de Carlos Hermosillo, de CONCACAF, llegó a 19 goles y es mi primer llamado a la selección. Yo creo que ahí fue una noche muy buena para mí, muy, muy buena. Cuando me da la noticia el profe Mesa, pues, hasta las patitas de que, ah, caray, o sea, es en serio lo que me está diciendo, porque, pues, llegar a selección, tú sabes que, pues, no, no cualquier persona lo, lo logra. Y gracias que tuve la fortuna de llegar a la selección. ¿Qué te dijo el profe? A ver, Javiercito, ven para acá. Cuando estábamos haciendo Torito, estábamos haciendo Torito porque íbamos a jugar, de hecho, íbamos a jugar contra Real Salt Lake. Ok. Me lo dice él en la mañana. Me lo dice un día antes. Un día antes, me lo dice. Íbamos a jugar el día siguiente contra Real Salt Lake y me dice, Javier, ven para acá, estamos haciendo Torito. Creo que te está yendo muy bien y te has ganado, eh, bueno, a ver, no, te voy a decir otra cosa, amigo. Te iba a llevar yo al partido contra España en el Azteca y yo me quedé así, ah, caray, o sea, eso, eso está pensando el profe Mesa ahorita, es porque algo estoy haciendo bien, ¿no? Nada más que llevé a varios de Cruz Azul y se iba a ver un poco, un poco fuera de tono de que llevara muchos de Cruz Azul, pero hablando con Efraín, porque fue cuando se quedó Efraín Flores de Interino y al profe Mesa le dieron el reconocimiento de estar en el Azteca contra España porque fue cuando echan a Hugo, no, a Erikson, ¿no? Creo que sí, creo que sí, a Erikson, a Javier Aguirre, a Javier Aguirre y me dice el profe Mesa, te iba a llevar contra España y dije, no, y venía campeón del mundo a España en ese entonces. Y yo me quedé así, no, pues iba a ser el sueño hecho realidad de un jugador, de uno que viene, y cuando me dijo eso, neta, te lo juro, me empecé a acordar de Mochis, de mi niñez, de cómo jugaba yo con mi hermano en el barrio, de donde nosotros crecimos, cuando llovía, pues salíamos a jugar porque nos creíamos, esos jugadores que lloviendo y jugaban y todo eso, me empecé a recordar eso y te lo juro que las batidas se me doblaban y empecé a llorar. Y me dice, ¿por qué lloras? Pues de emoción, profe, le digo, pues de emoción, le digo, pues es lo que siempre soñé, no, y se te lo has ganado, te lo has ganado mucho y yo creo que para la próxima convocatoria vas a estar ahí. Entonces al día siguiente jugamos contra Real Solé y meto los cuatro goles y en cuanto acaba el partido sale la convocatoria, no, cuando está el medio tiempo sale la convocatoria y me dicen en el medio tiempo, oye, estás convocado a la selección. Y pues ahí fue como que ya salió, ya estoy muy contento, ¿no? Y yo siento que igual de ahí ya empezamos a forjarnos también como jugadores porque ya cuando llegas a selección ya la responsabilidad es diferente, es muy diferente. Te piden cosas distintas a otro jugador, o sea, ya eres, ya no eres ese jugador que apenas inicia y ya estás en selección, ya, aunque estés joven, pero ya tienes una responsabilidad diferente. Yo tengo una responsabilidad diferente y me tocó una seguidilla de no hacer goles después de como en el, eso fue como a la mitad de, como a la jornada 7, 8 y a la jornada 12, yo ya no hacía goles. Yo de la 12 hasta me aventé, yo creo que casi toda la temporada y ya el profe Mesa ya no me metía, ya dudaba un poco, ni era cuando te regañaba, ya sabes. ¿Te llegó a decir algo? Sí, los regaños del profe Mesa que en el vestidor de que, pues, ¿qué te está pasando? Y te hace sentir mal por esos regaños que. Sí, 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 pero. La gente pensaría lo. Y piensa que el profe es muy tranquilo. Es muy tranquilo, pero cuando él se enojaba sí, sí era, era un poco estricto, pero como ser humano 10 puntos. Sí, 10 puntos. Como ser humano 10 puntos, como entrenador 10 puntos, porque una, una cosa es que sean estrictos cuando, cuando lo tengas que hacer, pero otra, otra muy mala sería que fuera mala persona fuera del campo. ¿No? Sí, completamente. Entonces, él era muy buena persona, muy buen entrenador, que no se reprochaba nada, simplemente que cuando las cosas no te salían, pues, te aventaba la regañada, pero te daba muy duro que te hacía sentir mal. Y, 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 y te, o sea, te, te apretaba, te seguía cuando, cuando él se daba cuenta de, en este caso, no sé si te llegó a decir, no me acuerdo, o, o no sé quién lo comentaría si en, si en algunos canales de, de televisión, de deporte, que te había hecho daño el llamado a la. Él me lo dijo. Él te lo dijo, ¿verdad? Entonces, sí, que me había hecho daño y yo digo, pues uno trabaja igual, pero, pero no sé, o sea, no, no, no te descuidas ni mucho menos, simplemente que el fútbol, cada partido es distinto. Yo, yo no, yo sabía que no me descuidaba en mi, en, en mi vida personal ni, ni mucho menos, ¿no? Pero él, él sacaba sus conclusiones y a varios jugadores les hacía lo mismo. Se lo hizo creo que a Néstor Araujo, a Mario Ortiz, de que él sacaba sus conclusiones y, y decía como, como que te da un, te aventaba un busca a pie para ver si era cierto, ¿no? Pero, pero no, no, la verdad que después de eso volvimos a, a, a estar muy bien, porque en cuanto vuelvo a hacer un gol, pum, volvieron otra vez los goles. Volvieron otra vez los goles y, y fue, y después nos llevó Copa Libertadores con él y empecé a hacer goles también en Libertadores. Entonces, yo creo que son, yo digo que son como, como esas rachitas que cuando ya tienes una desconfianza, como que no quieres ni, ni, ni agarrar la pelota o algo porque capaz si te equivocas o algo. Pero cuando tienes una confianza bárbara, te quieres todas, las pides, te mueves, hasta te quedas solo cuando antes de con la desconfianza sientes que te están pisando los talones, ¿no? Entonces no te sale nada, no te sale nada, ¿no? Y yo creo que todo, todo jugador sabe lo que, lo que son las malas rachas también. Sí, eso te iba a decir ahorita, aparte ustedes son así, son de, son de rachas, los delanteros, tú sabes que estás un día con el trébol de cuatro hojas y metiendo goles por donde sea y como sea y hay otras que no. Sí, 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 no, es cierto. Así es este. Así es el, así es el fútbol y, y pues uno tiene que, que estar preparado y tiene que seguir, seguir, seguir trabajando, seguir trabajando para, para, para cuando suceda, cuando estés otra vez. Entonces apto y estés como que ya otra vez con la confianza, ¿no? Pero digo yo, uno, uno, uno puede fallar, uno puede hacer cosas, ¿cómo te puedo decir? Que no estés en tu día. Sí. Pero tienes, tienes tú siempre que dar todo lo, lo de ti. Tienes que dar todo lo mejor. Te puede resultar, sí o no, puedes fallar, sí o no, pero siempre tienes que insistir. Sí, tienes que estar ahí. Sí. Ahí, 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 trabajando, trabajando. Así es. Y hay otra cosa que, que te saque adelante más que el trabajo, siempre lo, lo hemos dicho. Así es. Y después, carnal, después de, de esa racha que, bueno, la, de no hacer goles, vuelves otra vez, eh, en Libertadores meter goles. Seguiste anotando y, y qué siguió, o sea, eh, a mí me sorprendió mucho cuando, cuando saliste de, de Cruz Azul. Yo no sé, eh, si saliste bien, si saliste mal, si te querías ir, no sé. Sí. Pero, ¿cómo fue ese tema de, de, de irte para Santos y cómo lo tomaste o cómo fue? Mira, yo, yo cuando, en esa, en esa temporada, yo mi, me acuerdo que la tercera jornada, ah, bueno, la primera jornada meto dos goles contra Morelia, porque Pavone no estaba, recuerdo. Y, y, y ya cuando llega Pavone, pues, prácticamente fue como que, pues, pues, a un lado, pues, ya llegó Pavone, porque, pues, él era el goleador, pues, yo ya hacía dos goles y, ya después me metían de cambio. Y, y, y terminé haciendo yo, esa temporada terminé haciendo yo ocho o nueve goles cuando llegamos a la final contra América. Y, y, me acuerdo que un día, estaba un directivo, y, me mete 15 minutos, eh, Memo, contra Cholos, y le ganamos cinco, cero, te acuerdas que fue una seguidilla de que ganamos cinco, después a Monterrey, y después a Querétaro. Sí, porque no andábamos muy bien, y agarramos una seguidilla que. Cuando, cuando salimos campeones de Copa, ahí empezamos para arriba, nos dio una confianza muy buena. O sea, me acuerdo que me mete 15 minutos y meto yo dos goles en cinco minutos. Sí. En cinco minutos meto dos goles en el azul, y ya un directivo llega y me dice, ay, chule, ya, ya regresaste. Y yo, o sea, me sentí así como que, y, ¿cómo? Le dije, ¿de qué me estás hablando? Le dije, ¿no has visto las estadísticas? Que yo soy el que menos juega y, y también he hecho goles. Y me dice, no, 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 no. Digo, no, es que esas cosas siento que no van, le digo, porque, porque al final uno se esfuerza por estar, uno se esfuerza por dar lo mejor. Y tú me, me, me estás comentando esto, yo creo que no, está muy fuera de tono. Entonces, eh, le digo que también me gustaría ver cómo va a estar para, para la siguiente temporada y entonces, ¿no? Que sí, pero lo más seguro es que traigamos a más delanteros. Y dije yo, no, pues no. O sea, yo, yo, yo sabía que, que a pesar de que hicieras lo que hicieras, siempre ibas a ser ese cuador de cantera que te diera un poco oportunidad. Exactamente. ¿No? Y a pesar de que, de que, de eso, o sea, siempre respondías, güey. 65 goles. Siempre respondías, güey. Siempre metías goles. Sí, entraba y gol, o entraba un pase de gol. Sí, sí, sí. Era, era, era efectivo, pues. Sí. Era efectivo. Y ya después, cuando perdemos la final contra, contra América, me toca fallar el primer penal. Eso me dio mucho para abajo a mí. Me dio mucho, mucho, mucho para abajo, que me dio vergüenza, me dio tristeza, porque, pues, yo era algo, algo. Tú sabes, uno que viene desde los 15 años, que le tocó vender hamburguesas con Don Agus, que le tocó conocer a todos la limpieza, le tocó conocer a todos los de cocina, al nutriólogo, ayudabas aquí, ayudabas allá. Pero, o sea, cuando uno viene de ese lado, que es canterano, tiene una, un amor diferente por el club. Exactamente, sí. A comparación del que llega después, que no se, que no se, que no se forja en ese, en ese club, ¿no? Y si te lo preguntas a todos, te van a decir, ¿a quién quieres más? Pues al club que me, que me dio la oportunidad de debutar. Entonces, yo, yo cuando fallo el penal, me tengo la mala fortuna de fallar el primer penal, no todos querían tirar penal. No, no, yo sé. No todos querían tirar penal. Y yo, porque quería que mi club, que me dio la oportunidad, dije, pues yo lo tiro, yo lo tiro, yo, yo tengo confianza, yo lo tiro, yo quiero ver a Cruz Azul campeón, yo lo tengo esas ganas, porque mi corazón me dice que tengo que tirarlo. Lo fallé y la, y mucha gente me, me crucificó, mucha gente me empezó a, a decir que era un pecho frío, que era esto, que era lo otro. Está bien. Una cosa es ser pecho frío, pero otra cosa es tener lo suficientes para pararte ahí y tirarlo. Y decir, yo tiro el primer penal. Exactamente. Pero tú sabes que había jugadores de renombre, había jugadores de selección, había jugadores buenísimos y en ese momento no se sentían con la confianza, porque había ya desconfianza cuando, cuando Capi mete el autogol, ya se sentía esa desconfianza. Exactamente. Ya se sentían que otra vez los fantasmas estaban ahí atrás de nosotros. Y yo tuve, hay ocasiones que digo yo, ching, ¿pa' qué dije que tiraba el primer penal? Pero pues, si no lo hacía yo, capaz si no nos iba a tocar tampoco a nosotros. No, y aparte tú siempre fuiste efectivo, penales los metías, este goleador, te sentías con esa capacidad y con las ganas de querer regresarle algo. Sí, al club. Que te vio nacer, que te dio la oportunidad de ser jugador profesional, de cumplir tus sueños. O sea, no lo falla como dice el profe, no lo falla el que no se para ahí, güey. Entonces yo cuando pasa eso, la verdad yo me sentí muy triste, me sentí muy avergonzado con la gente, con mi club, con los colores. Y yo pregunto que sí que es lo que iba a pasar conmigo y me dicen, Javier, pues la verdad, pues vamos a traer más delanteros, pero nos gustaría que seas ese jugador de recambio, que entres. Y dije yo, no, yo les agradezco mucho, le digo, pero yo siento que estoy buscando ya otras cosas. Quiero regresar a la selección, quiero seguir trascendiendo como jugador. Y la verdad que Alejandro me marca y me dice, ¿sabes qué? Bueno, así que me dijo las palabras que yo quería escuchar en ese momento. Por eso fue mi decisión de que yo haya salido del club y yo siento que el club tampoco hizo lo que le correspondía para decir, oye, no te vayas, mira, fíjate. Simplemente me dijeron, ah, está bien, mañana yo te busco equipo. Entonces, ahí fue como que yo también me sentí, bueno, está bien, pues somos a este mundo, venimos para ir y venir y todo. Entonces, me tocó estar acá casi 11 años en Cruz Azul, desde Básicas. Y me dolió cuando me fui, pues porque al final es un club que tú quieres. Entonces, pero llego yo a Santos y mi primera semana yo ya estaba en Copa Oro. Órale. O sea, de acá de Cruz Azul me llaman a Copa Oro y fue mi primer Copa Oro que yo juego porque se hicieron dos selecciones. Una selección se fue a Copa América, creo Argentina, o a Chile, no recuerdo, y otra se hizo Copa Oro. Y me tocó, me tocó jugar ahí. Dije yo, pues mira, por algo pasan las cosas. Y lo curioso es que cuando llego a Santos, primer juego contra Cruz Azul. No más. Y yo dije, yo me acuerdo que entré en el segundo tiempo porque yo había llegado un día antes de selección. Y yo dije, aquí está, no se la voy a dar al Chaco que lo conozco hace mucho, no se la voy a dar al Jerry. Y yo dije, ¿cuál uniforme traigo? O sea, sí, te lo juro que sí me pasó de que, chino, o sea, pues los compañeros que había jugado un mes atrás con ellos, que habíamos sufrido, que habíamos llorado de tristeza, que ese vestidor estaba totalmente mudo. Y hoy me los vuelvo a encontrar, pero en contra, digo, ah, caray, no me vaya a equivocar, ¿no? Me costó al principio. Me acuerdo que venía yo mucho a la Ciudad de México porque no me hallaba todavía en Torreón hasta que ya el licenciado Canedo me dice, Javi, necesitamos que ya estés aquí, o sea, necesitamos que te acoples con nosotros, que te acoples a la ciudad, que te quedes, que disfrutes, te va a ir muy bien. Dice, la verdad, si no estás a gusto, dímelo y en la siguiente temporada te puedes ir sin problema y amigos como siempre, porque Fabián está y se vino para acá y no se acomodó a la ciudad. Entonces, no quiero que te pase lo mismo a ti. Y desde ahí ya empecé yo como que a enrolarme más con el equipo y todo, y empecé otra vez a hacer goles. Empecé a hacer goles. En 2014 ganamos la de Copa contra Puebla. En 2015 ganamos la final contra Querétaro. La Liga. La Liga. Metes cuatro goles y cuatro pepinos ahí. Y esto es lo que yo te lo digo y se lo digo a los que siempre pongo ese ejemplo para los jóvenes, a los que quieren empezar y que un día se sienten tristes porque perdieron por alguna situación que tú estuviste involucrado en una jugada o qué sé yo, perdieron y se sienten tristes, ya no quieren jugar fútbol. Aquí están las dos caras de la moneda. Diosito me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer que sufras mucho por esa final, que la sueñes, que vayas con psicólogo, que te vuelvas a resetear, pero te regalo otra final con cuatro goles en un partido. Soy el segundo que lo hizo. El primero fue Gustavo Nápoles en el 97 contra Toros Neza. Y el segundo soy yo en un partido. Entonces siento yo que tienes esas dos caras de lo negativo, lo positivo, pero está solo en ti si sales adelante o te vas para abajo. Que tu carácter te diga, sí puede, por algo estás aquí, por algo eres jugador de primera división y créeme que yo todos los días yo decía, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Regálame otra final para disfrutarla, para estar, para seguir. Dios me regale esa final con Santos contra Querétaro en el 2015 y meto cuatro goles en esa final. ¿Terminaron cuatro o tres? No, cinco o tres. Cinco o tres. Cinco o tres. Ya nos estaba... Yo la estaba viendo, yo estaba viendo esa final y me acuerdo que sales en el segundo tiempo, ¿no? Sí, en el segundo tiempo. Y te enfocaba, la cámara te enfocaba con una cara de que ya se acabe, que ya se acabe. Con unos nervios y luego en ese... Estaba Ronaldinho, ciña. Sí, güey. Y Ronaldinho entró y se aventó un pique de que... No, ya valió. Te aventó esos piques que se aventaba en Barcelona y dije, no, ya valió. Con que no le agarre este de dos jugadas porque nos va a pintar la cara. Afortunadamente fue el único pique que se aventó. Yo creo que ya no podía ser otro. Ya no pudo otro, por eso el único pique que se aventó y... Pero fíjate que eran unos jugadores... Querétaro traía a Thiago Volpi, a Martínez, el argentino. El central. El central. El negro. El negro, ¿no? El negro Martínez. Estaba George Corral. Estaba Yacer Corona. Estaba William Da Silva. ¿Qué pasó? Tito Villa. El Tito. Estaba Ciña Ronaldinho. No, no, no. Era un gran equipo el de ellos. Muy buen equipo. Pero nosotros yo creo que teníamos muy buena confianza porque entramos en octavo de panzazo. Ya sabes, siempre el que entra de panzazo es como que nada tiene que perder y termina llegando a final o ganándola. Y conforme fueron pasando los cuartos semifinal, nos dio mucha confianza. Fuimos a ganarle a Chivas también, creo que fue en semifinal a Chivas y llegamos a la final y ya estábamos con la confianza a tope. Oye, güey, y cuando saliste de cambio ese día de la final, ¿no te cruzó en ningún momento por tu cabeza? Que no me vaya a pasar lo de cruzado. Sí, no, por supuesto. Por eso estaba yo creo que muy nervioso. Sí, güey. Porque aparte íbamos perdiendo 3-0 en el primer tiempo. Y dije yo, la verdad que qué bueno que me sacaron porque Caicinha hizo un cambio táctico muy bueno. O sea, me saca a mí, mete un contención y ahí el equipo ya no estaba partido, ya estaba muy bien compacto. Y dije, qué bueno que me sacaron porque yo creo que adentro, pero no sé, afuera también ya en la banca, estaba sufriendo más. Acá en casa pues corres y la adrenalina pues la traes a full, pero yo estaba sufriendo y me paraba, me sentaba y no hallaba qué hacer, no hallaba qué hacer. Sí, sí, sí. El Capi Beltrán estaba de directivo. Directivo de Querétaro, ¿no? De Querétaro, sí. Ahí estaba Beltrán, es cierto. Y lo disfrutaste al máximo después. No, no, sí, sí. Hasta mariachi agarré. Está bueno. Sí, no, ya después yo creo que se disfruta bastante de, pues yo no tenía esa sensación, pues yo no, siempre nos quedábamos con las ganas, nos quedábamos con la playera de campeones a un ladito. En los cartones. En los cartones guardadas. En los cartones guardadas porque fueron varias finales, fueron varias finales. La de Toluca yo no estuve por la lesión, pero pues la cuento porque estaba en el equipo, pues Toluca, Monterrey, América y dos de con Cacafo, Pachuca y Atlante. Fueron cinco y ganamos solo una de Copa. Sí. Bendito sea Dios, tú tuviste la fortuna de salir campeón. Sí. Un sueño hecho realidad. Sí, hecho realidad porque aparte jugamos campeón de campeones, lo ganamos y ganó la Copa Oro del 2015, ese 2015 también me tocó varios triunfos porque también nos tocó ganar esa Copa Oro un poco polémica para la gente de México y Panamá, pero pues no sé, yo siento que mucha gente dice que México compra algunas cosas y todo eso, pero pues sabemos que también hay muy buen fútbol, no entiendo yo por qué mucha gente dice lo contrario. ¿Te tocó salir campeón de Copa Oro, campeón de Liga, campeón de Copa? Sí, campeón de campeones. Yo creo que me faltó salir campeón con Cruz Azul, eso sin lugar a dudas. Yo creo que un goleo y anotar en selección porque no me tocó, no tuve la fortuna de anotar en selección. Siempre entraba de cambio cuando los partidos estaban un poco pesados, pero yo creo que ese fue lo que más anhelé fuese, el haber hecho goles en selección. Ok. Oye, ¿y el campeonato con Santos llegaste a festejar con tu papá o no? Estaba mi mamá, sí estaba mi mamá, mi papá y mi hermana ahí. Mi hermano solo fue al de vuelta, pero se tuvo que ir porque él todavía estaba activo, si no me equivoco, y se tuvo que ir, pero sí nos tocó, nos tocó ahí festejar todos. Casi no pisteó Don Chuleta, yo creo. No, no, se fue, se fue en la madrugada, no sé qué, de las del piño. Un saludo para el viejón, para el Chuleta, para tu mamá, doña Lupita, tu hermana también y por supuesto al gran Chulia, a Luis. ¿Tres años se aventaste en la comarca? Tres, fueron tres años y fíjate que, pues tú sabes, hay ocasiones que algún entrenador que ya no le guste tu juego y todo eso, me tocó hacer 32 goles en Santos en esos tres años. El último semestre ya no lo jugué, llegó Luis Ubeldía, un argentino que después comentaron ahí que le dieron mucho poder y al final no hizo nada. Nos echa varios de Santos después de esos tres años y a las cuatro fechas lo corren a él. Lo corren a él, llega el Chepo de la Torre, pero a mí me habían mandado a Jaguares. Ajá, sí te fuiste a Chiapas. Me mandaron a Chiapas. Yo no quería irme al principio porque yo decía, pues imagínate, estás peleando campeonatos y ahora vas a pelear descenso. Yo siento que no era como que hubiera hecho las cosas tan mal para después ir a pelear descenso, pero me marca José Saturnino Cardoso y me dice, pues aquí nos ves muy bien, yo te voy a enseñar. Y dije, pues imagínate, si me enseña él, pues no, si voy a ser goleador. Yo eso pensaba porque yo siempre buscaba el título de goleo, pero nunca se me dio. Y la verdad que tenían muchos problemas, muchos problemas, porque cada semana llegaban cinco y otros cinco y éramos como cuarenta y tantos canicos. Órale. O sea, ya hacíamos fútbol 22 y otros así correr, otros balón parado en la otra cancha que estaba allá. No, 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 la verdad que sí. Nunca hubo una planificación en Chiapas, nunca hubo una programación que tú dijeras, este es equipo de primera división. Tenía muchos problemas, no nos pagaban a tiempo, tardaban en pagarnos. Estaba medio complicado, pero bueno, de ahí yo ya es cuando digo, sabes que yo aquí no quiero estar y hacen cambio de jugadores y yo me voy a Veracruz, me voy a Veracruz. Y también fue un semestre muy fuerte, muy pesado para mí porque nunca compaginé, nunca compaginé con lo que había, con lo que estaba. Era algo muy tenso, mucha gente como que no le gustaba tanto entrenar con el entrenador que estaba en turno. Estaba Carlos Reynoso, estaba Carlos Reynoso y yo siento como que él tenía sus ideas, traía sus ideas y también éramos muchísimos, muchísimos. Ahí estaba Edgar Andrade también y a la semana le dicen a Edgar, sabes que te vas a ir a entrenar con la Sub-20 por allá. O sea, éramos muchísimos jugadores. Órale. Ahí tengo la foto oficial y era, foto está... Parecía de americano. Parecía de americano, la verdad que sí, te lo juro. Hacía falta vestidor, muchos se cambiaban en el otro vestidor. O sea, eran muchísimos jugadores también y pues nos fue, nos quedamos. O sea, de que estábamos peleando descenso, pero nosotros fuimos los que nos quedamos. Y el que se fue, fue Chiapas. Descendió Chiapas. Descendió Chiapas y yo ya estaba en Veracruz también. Entonces... ¿Te salvaste el descenso? Me salvé el descenso, me salvé el descenso. Y cuando acaba la temporada, yo ya estaba aquí en México, recuerdo estaba aquí en México y pues tenía al representante y digo yo pues algo tiene que salir, o sea, algo va a salir. Aunque no me haya ido bien ese semestre, pero pues algo va a salir. Prácticamente en un año, un año fue que no me fue de la mejor manera porque ya fue Chiapas y Veracruz. Pero tú sabes que un delantero tiene que estar activo porque si no, pasa lo que me pasó a mí. Que ya después estaba jugando primera A. Te fuiste a Tampico. Me fui a Tampico. Por ese año que estabas peleando descenso, ya no estabas en esos equipos vistosos, ya no estabas en esos equipos que son de liguilla. ¿Me explico? Entonces siempre un jugador cuando no le va bien seis meses, pues ganijo un año. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces ya no agarro yo equipo en primera división. Y yo dije no, pues ya, ya qué fregados voy a hacer. O sea, pues ya yo prácticamente desde que subí ya no había bajado ni a primera A, desde el 2008. Y sí me dio un golpe muy duro. Pero fíjate que me regresaron las ganas de volver a jugar fútbol por Tampico, por Lalo Fentanes. Lalo Fentanes me rescató junto con Braulio, uno de los directivos de Santos. Me hablaron a mí. Me acuerdo que yo estaba en Mochi, estaba con mi hermano. Y le digo, carnal, ¿sabes qué? Pues son los de Orlegui. Ya era Orlegui, ¿no? Entonces me dice, yo pertenecía a Santos todavía. Me quedaba un año de contrato. No, no, no miento, ya no me quedaba contrato. Ya se me había terminado el contrato, pero pues yo seguía perteneciendo. Yo podía haberme ido a otro lado, pero me dicen, Javi, por favor, ayúdanos, ayúdanos a que Tampico ahorita esté bien. Pues obviamente el sueldo ya no era el mismo, pero yo dije, sí, es que yo no me puedo ir así. O sea, yo no me puedo ir sin hacer goles y me voy, me voy bien, me voy haciendo lo que me gusta. Y Lalo Fentanes, ahora sí que fue el que me rescató para volver a jugar, porque él me dio esa libertad, ese ánimo de decir, Javi, ahora sí que tú tienes luz verde acá, desenvuélvete como tú gustes. Y me quedé a un gol del título y volvió en primera a un gol y lo ganó uno de Mochis, fíjate. ¿Quién? Madrigal. Ah, este. Él estaba creo que en Oaxaca. En Oaxaca, si no me equivoco. Uno alto. Sí, sí, fue mi compañero en el Cax. Sí. Ah, pues él, él fue el que quedó campeón de goleo y yo llegué a 11 goles y él creo que hizo 12 goles. Oye, güey, voy a hacer un paréntesis. ¿Crees que el, el, porque me quedó así como la duda, ¿crees que fue un error haberte ido a Chiapas? Sí, sí, por supuesto. Sí, pero yo no tenía otra opción. Pero, eh, no sé si, o sea, no tenías opción, no tenías tiempo tampoco como para haber aguantado un poquito y con tu representante busco. Porque yo sinceramente cuando te veo aparecer en Chiapas, yo, qué pedo. Se cerraban, se cerraban los registros a las 7 de la noche. No, pues ya no tenías. Se cerraban los registros a las 9 de la noche y a las 7, pues yo tuve que decir que sí. Con razón. Yo tuve que decir no me quedó de otra. No me quedó de otra. Al menos que era quedarme en Santos sin jugar. E irme a jugar a las 20. Entonces yo creo que ahí yo sí lo pensé, pero dije, voy a salir mal con alguien. Entonces yo no quise que eso pasara porque yo siempre traté de llevar una carrera tranquila, sin tener problemas con nadie, aunque no compaginaras con algún entrenador o con algunos compañeros. Pero pues tratabas de no meterte, meterte en bronca. Sí, hay roces de como todo por alguna llegada o porque estás frustrado porque no te metieron o porque un compañero es más, es un poco más de limpe, tú le gana. Pero nunca tuve ningún problema. Yo siempre a donde voy siempre tuve amigos, siempre tuve buenos compañeros y yo siempre me consideré igual. Güey, entonces el profe Fentanes fue el que te devolvió las ganas. Sí, me devolvió las ganas y la gente de Tampico. La gente de Tampico me tocó hacer ahí 29 goles en Tampico en esos tres años. El último año ya no lo jugué por lesión, pero prácticamente para mí fueron dos años de activos, dos años de que estuve jugando bien y me tocó hacer 29 goles. Por eso te digo que a donde fui, que me dieron esa oportunidad de jugar, yo demostraba que podía hacer goles. Siempre eras efectivo. El problema es que cuando no te metí en que había otros jugadores u otro entrenador que a lo mejor no le gustaba tu juego. O intereses. O intereses, pues sí, podría haber sido así. Porque te soy sincero que fue Chiapas y Veracruz cuando éramos 45. En lo demás, cuando era algo planificado, 25 jugadores máximo, todo muy bien, todo en orden, me iba muy bien. Oye, güey, ¿y uno de esos 29 goles me lo metiste a mí, yo creo? Sí. ¿En Copa fue? En Copa, dos, güey. Dos me metiste, chingada madre, déjame de conocer la memoria. ¿Qué nos quedaron? ¿3-0, 2-0? 3-1. 3-1, ¿verdad? Fue cuando el debut del Gullit Peña que llegó a Necaxa. Sí, en Chegura. Me acuerdo, tuvo una ahí frente al portero y la echó para afuera. Para afuera. Sí, fue de Copa en Tampico. En Tampico, sí. En Tampico, porque ya en el de vuelta yo ya no fui. Y Lalo ahorita está en Necaxa, ¿no? Es el técnico de Necaxa, Lalo Fentanes. Fíjate que se me hace un entrenador muy capaz. Sí, yo nunca lo tuve, pero he escuchado buenos comentarios. Créeme que es muy estudioso, no es un entrenador que ya sabías que iba a pasar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para jugar el sábado. No, él te cambia, pues es la metodología nueva, es la metodología que él estuvo con Banchip, estuvo con La Volpe, si no me equivoco, también de auxiliar. Tuvo muy buenos entrenadores que ahorita él los está llevando a cabo y yo siento que es muy buen entrenador. Con Santos hizo buenas cosas también, al principio y ya después no le fue nada bien, pero ahora con Necaxa iba para arriba también. Oye, no por nada los tiene invictos todavía. Sí, iba para arriba, es muy buen entrenador y sobre todo muy buena persona. Que eso es lo más importante, siempre que un entrenador se preocupa por el jugador y anda viendo a ver en qué te puede apoyar, él es uno de ellos. 10 puntos. Sí, la verdad que sí. Cancún. Sí, fíjate. Con el Chaco, ¿no? Con el Chaco, ¿no? Hijo de su madre, esto es muy curioso. ¿Se te habló el Chaco? ¿Te habló? ¿Qué te digo? Sí, porque esto es muy curioso porque cuando pasa pandemia, te digo que yo el último año ya no lo jugué con Tampico porque yo me lesioné el pubis. De tanto que entrenábamos, yo las canchas duras ya después, me lesionó el pubis y no me podía recuperar. No me podía recuperar, no me podía recuperar. Me pusieron de todo, o sea que células madres, plaquetas, me inyectaban corte esteroides, de todo y nunca me podía recuperar. Se me hizo tan crónico que cuando pasa pandemia, pues se quita el torneo prácticamente. Se elimina el torneo como en abril, aproximadamente marzo, abril. Y yo me regreso a Mochis. Me regreso y dije, pues ya, ya valió. Ya no podía yo ni estornudar, no podía ni toser del dolor. Uy, sí, duele a madre. Es un dolor bien feo y ya era, para mí era un dolor que, te lo juro que cuando dormía, cuando me volteaba, me dolía. O sea, ya era crónico, ya era muy pesado. Salgo de Tampico, llego a Mochis a casa de mi mamá y digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que me voy a operar. Me voy a operar porque si no, no la voy a armar. No puedo ni correr, no puedo hacer nada, pues me voy a operar. Me hablan los de Tampico. ¿Qué onda, mi Javi? No, le digo, yo voy a... ¿Para qué me voy si me voy a operar en unos días o algo? Le digo, no tiene caso. Me voy con Rafa Ortega, me opero el pubis y me dice, el doctor me dice, no sé cómo caminas. Ya tenía el pubis ya bien, o sea, prácticamente encima del hueso y todo. No, no, te lo juro, duró como seis horas la operación de lo que me hicieron y todo. Me cortaron los aductores. O sea, te lo juro que sí fue algo muy fuerte. Fue una lesión muy pesada que por gracias me recuperé. Pero antes de eso me hablé el Chaco. Yo estaba de vacaciones allá en una playa y todo. Y me dice, hey, quiero que te vengas a venir a jugar acá conmigo a Cancún. Le dije, no, ando bien malo del pubis. Ay, ¿qué te vas a hacer? Me voy a operar. Yo digo, ah, sí, opérate, porque yo me operé y es muy jodido. Dice, opérate. Y me dice, si sigo acá en noviembre, te marco. Sí, es que no me corren antes. Y ya llego y para noviembre me vuelve a marcar. ¿Cómo estás? Y yo, bien, ya me recuperé. Pero no he jugado. O sea, no he jugado. Porque a mí no me ha gustado como que volver a jugar como que en otras ligas y todo eso. Me han marcado, pero no se me hace a mí como que... Yo siento que si tú vas a jugar allá, te van a llegar diferente. Te van a... Porque se quieren poner el tú por tú de por qué llegó y no llegué yo. Entonces me entró más por jugar tenis. Entonces ya el tenis, pues sabes que nomás lo único que te puede poner es un pelotazo en la cabeza. Si no pones la raqueta, ¿no? Entonces dije yo, mejor prefiero jugar tenis y no me enojo. Así ya no hay lesiones ni nada. Y ya cuando me marca le digo, sí, sí voy. Oye, pero acá no hay dinero, ¿eh? O sea, hay muy poquito dinero. Digo, no, está bien, no te preocupes, le digo. Yo veo cómo hago, pero pues yo no me voy a retirar por una lesión. Me voy a retirar bien. Y en ese entonces iban a ser mi hijo. Ok. Iban a ser mi hijo y también digo yo, no, pues quiero dedicarle un gol a mi hijo. O sea, quiero que después cuando él crezca, que ya mira mi papá. Era este y hacía gol de vez en cuando. Me voy a Cancún. La pasamos, o sea, bien. Jugamos como repechaje ya contra Atlante. Pero pues Atlante es de lo mejor que hay en expansión. Y nada más que el Chaco ya sacaba sus cosas de que te quería pesar todos los días. Y digo, Chaco, cállate. Cállate, tú sí me conoces, pero estos no. Entonces yo digo, sí, güey. Me dice un día, Chule, ¿cómo? ¿Cómo pesaste 76 kilos? Tienes que pesar 74. Chaco, ni cuando estaba en el quinto equipo, ni cuando tenía 15 años. No, no, no. Y él pesaba como 90. Y él pesaba como 90, el ñoño. Y no le decía a uno nada, ¿no? Y dice, no, es que yo jugaba mejor cuando estaba gordito. Porque si no, y sí, ¿te acuerdas? Sí. Cuando enflacó, se acalambraba, se desgarraba. Y no, no jugaba bien. No, te dejaba ir al borrego. Y olvídate, no. No lo paraba a nadie. Un saludo, pañón, un saludo. Para el chanchito. Eso, gordito. Para el chanchito. Pero sí, nos fue muy bien. Y me quedo esa temporada. Me regreso a Mazatlán. Me regreso a Mazatlán. Y Chaco creo que se va a Uruguay. Pero a mí ya me habían hablado de Guatemala. Ahí es donde yo acabo mi carrera. Sí, en el Chelajú. En Chelajú. Pero yo siempre quise como que jugar fuera de México para ver qué era, qué se sentía, otro fútbol y todo eso. Pero pues estaba todavía pandemia. Ahí medio, estadios vacíos. Sí. Me estaba latente. Me hablan, creo, de la India. Me hablan de Australia. Lalo Frentanes, de hecho, me habló y me dice, oye, te están ocupando un delantero en la India. Le dije, Lalo, no, la India. Imagínate ya qué onda. ¿Qué tal si te quedas allá por pandemia, que cierren fronteras? Ese y otro idioma. Yo a eso siempre le temí, pues, de que no puedas comunicarte con otra persona. ¿Y qué tal si te pasa algo? Dios guarde. Y no sabes, no sabes cómo decirle, oye, auxilio, ayúdame. Tengo que ir al hospital. Y eso le pasó, creo, a Chucho Benítez, ¿no? Que en paz descanse. Eso le pasó a él. Entonces, yo siempre dije, no, mejor aquí cerquita Guatemala. Cualquier cosa me vengo nadando de allá. Y me voy a Guatemala y me va bien. Me toca hacer como seis goles esa temporada, varias asistencias. Pero yo ya no me sentía a gusto. Yo ya no me recuperaba igual. Ya no llegaba al partido del 100%. Y más allá la exigencia es más fuerte porque allá los equipos de Guatemala, si en un lugar hace calor como tipo playa, te lo ponen a las 12 del día en sintético. O sea, ellos buscan su localía y es ganar. Ganar. Entonces, los directivos de allá, había uno en particular que sí, sus ideas estaban medio loca porque quería, no sé, algo inmediatez. Pues quería cosas positivas de inmediato. Y cuando tú llegabas a cobrar tu cheque, le hablaban a él de que, oiga, le puedo dar el cheque. Y conforme el rendimiento te pagaban, si no, no te pagaban. Entonces, había varios que los hacían como largo porque estaba lesionado. O sea, cosas así que, pues, acá no lo ves, ¿no? Sí, ¿no? Y yo dije, no, ¿sabes qué? Pues no, una vez llegó la porra, unos de la porra y amenazarnos, decirnos que si no ganábamos ya sabían dónde vivían los familiares. Y mi hijo tenía cuatro meses. Entonces, dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues, poniendo en peligro a mi familia. Dije yo, no, ¿sabes qué? No dije nada. Y cuando acabó la temporada, me vengo por acá y aquí es cuando anuncio mi retiro. Y rescindí mi contrato. Ah, ¿tenías contrato todavía? Sí, tenía contrato. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no te vamos a pagar. Y dije, no, no, ya, no está bien. No, no se preocupen, pero yo ya no voy a volver. Yo ya no vuelvo. Y ahí fue cuando yo ya dije, no creo, no siento yo que tenga ya que demostrar algo a alguien. Ya con la carrera que yo hice estaba muy satisfecho. Y yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a superar mi retiro es que yo dejé el fútbol antes de que el fútbol me dejara a mí. Y esa frase siempre fue como muy particular en mí porque yo conozco muchos amigos que el fútbol los deja por una lesión y viven frustrados mucho tiempo. O los deja porque ya no tenías cabida en otro club y siguen frustrados de que yo, que yo pude, que yo esto, que yo lo otro. Yo me siento muy contento con mi carrera que hice. Orgulloso. Muy orgulloso. Como te digo, pude fallar, pude acertar, pero siempre, siempre me entregué al 100%. Siempre me entregué en cuerpo y alma al fútbol y siempre fui profesional. Entonces yo no tengo nada que reprocharme. Al contrario, toda la carrera que yo hice se la agradezco a Dios al fútbol, a Cruz Azul, a Santos, a Jaguares, a Veracruz, a Tampico, a Cancún y al Xelajú. Sobre todo la selección que me dio la oportunidad también de decir los colores porque no hay como escuchar tu himno y ver toda la gente que te esté viendo. Ya no te estaban viendo cientos, ahora te veía millones porque es tu país. El país, Antonio. Entonces créeme que estoy muy contento porque mucha gente no creía en mí, tanto familiar como amigos. Porque al final de cuentas el del fútbol era mi hermano, no yo. Yo era el beisbolista, el que hacía chopitos en la tierra y que no le interesaba. Pero mi objetivo era trascender, mi objetivo era ser alguien importante en la vida. Y yo creo que sacar adelante a mi familia, darle una casa a mi mamá. Yo siempre soñé con eso y lo logré. O sea, por eso te digo que yo soy una de las personas muy afortunadas por haberme encontrado, pues, yo digo que con mi hermano tengo, de que él me incitó a que yo quise ser jugador de primera división. Él me incitó a eso y es algo que siempre se lo voy a agradecer. Eres un tipo exitoso porque conseguiste lo que querías. Gracias a Dios, así es, así es. Por eso, y sigo haciendo muchas cosas. Eso te iba a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la, cómo se dice, la actualidad de Chuletita, de Javier Orozco? Fíjate, pues, hace poquito, hace algunos meses, pues, nada más me lavaba los dientes y me desocupaba. Me despierto y me desocupo. Me despierto y me desocupo, pero estudié mi carrera de entrenador del Endit. El año pasado me recibí. Y no sé si busque algo como entrenador porque tú sabes que es muy vulnerable. Y más cuando tienes familia, cuando tienes hijos chiquitos, sabes que la maleta siempre tiene que estar en la puerta de tu casa porque no sabes en qué momento te van a echar. Y tienes que tener todavía mucho más tenacidad que cuando eras futbolista. Pero me dedico a las bienes y raíces en Mazatlán. Soy, me gusta, me gustó invertir desde más chico. Entonces, invertí en varios lados, invertí en Mazatlán, invertí en otras ciudades. Y prácticamente eso me dedico. Me gusta, cuando me han llamado lo de las leyendas de Cruz Azul, me gusta venir porque vuelvo a disfrutar ese fútbol con los amigos, ese reír, esas anécdotas que tenemos, divertirme. Y ahora salió el proyecto nuevo de la Kings League. Entonces, me vine acá a la Ciudad de México. Le digo a mi esposa, oye, pues voy a ir. Me están llamando a la Kings League. No, pues dale, tú dale. Dale, mientras se pueda. Vienes cuando puedas, ¿no? Estamos radicando en Mazatlán, que es una chulada. Mazatlán es un lugar muy, muy bonito. Y nos quedamos, nos quedamos por allá. Pero ahorita me vine aquí a la Ciudad de México entrenando, pues, miércoles, jueves y viernes. Y ya sabes, pues, salen proyectos de vez en cuando que a lo mejor un partido de exhibición, que una firma. Hace poco también me tocó dar una conferencia en el Estadio Azteca junto con Ramón Ramírez, Quiquín Fonseca, con Moe Muñoz, de las lesiones que uno tuvo en el fútbol y cómo la superó. Entonces, yo creo que estoy muy bien. Estoy muy contento. Juego tenis casi todos los días. Me encanta el tenis. Yo creo que... ¿Por qué no se hace amor por el tenis, güey? Yo creo porque, no sé, veía a los jugadores que sudaban un montón, que andaban para arriba y para abajo. Y dije yo, pues yo también quiero andar... Algo que sea similar al fútbol. Que era, pues, sudar, estar activo y esto. Entonces, el tenis, yo creo que me ha dado esa tranquilidad que ahora lo juego todos los días. Ya, ya me... Me acuerdo cuando estaba yo de concentración con el Capi, con varios que les gustaba el tenis. Ahí que eran las seis de la mañana y prendían la tele cuando estabas concentrado. Y yo decía, apaga eso, por favor, Lio. Que estás viendo, para ver tenis. Y ahora yo soy el que lo hago, güey. Entonces, ya es algo bueno. Aquí me la llevo aquí en un club de tenis. Cuando vengo para la Ciudad de México, está muy buen deporte. No, qué bueno. Te mantiene, aparte, físicamente bien. Sí, no me quiero... No quiero ser ese exfutbolista ya el retirado que se pone uno con unos kilos de más y dice, ¿a poco este jugaba fútbol? No quiero ser esa persona, ¿no? Que trato de mantenerme. Me gusta todavía cuidarme en la alimentación. Mi esposa le gusta mucho el gimnasio también y también ella se cuida y la alimentación. Entonces, como que ahí vamos de la mano los dos. Qué bueno, Javiercito, qué bueno. Pues prácticamente estamos llegando al final, güey. Solamente nos quedan dos dinámicas que tenemos aquí en el programa. Una se llama Cortita y al pie. Cortita y al pie. Yo te digo la... Que no se levante, ¿no? Que no se levante. No, la levanta. Pégale en la pancita. Yo te digo la palabra, la pregunta y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Solo una palabra o una o dos? Ahí te puedes. Si te quieres alargar un poco, no pasa nada. Fútbol. Amor. El tenis. Con la pasión ahorita. El béisbol. Mi segundo deporte. Los mochis. Tranquilidad. Tu hermano, Luis. Qué orgullo. Tu número 27. Emblemático. ¿Por qué? Por Carlos Hermosillo. Y yo creo que también yo hice cosas que distinguieron también y que lo volvieron como a recordar a él como lo grande que siempre fue. Tu ídolo, Carlos Hermosillo. Sí, ídolo. Cruz Azul. Amor por la institución. Santos. Es que también me llevo muchas cosas de Santos que le tengo un amor muy bonito a la ciudad, a los colores, a la gente. Ok. Todo el entorno es un club muy muy ganador. Ok. Un club muy ganador. Ya está campeón ahí. Sí. ¿Guerrero o Chemo? Hijo de ti. Ay, güey. No, Guerrero, Guerrero. ¿Guerrero? Me gusta. ¿Un técnico que te haya marcado tu vida como futbolista? Pues yo creo que dos serían Sibold y el profe Mesa. ¿Sibold y por qué? Porque me enseñó muchas cosas a pesar de ser portero. Él siempre me dio muchos tips de decir cómo un delantero no lo podían ver, cómo un delantero podía meter goles y que al portero le costaba. O sea, él me dio muchos tips para yo ser ese goleador que fui en segunda división y que desde ahí él me dio esa oportunidad porque él me daba ese consejo de decir es que aquí no es tu lugar, tú tienes que trascender y yo te voy a ayudar para que este sea tu trampolín. Órale. ¿Y el profe Mesa? ¿Por qué? Yo porque me dio la oportunidad de jugar en primera división pero sobre todo que me hizo ser un jugador no nada más goleador sino me hizo aprendí a ser jugador de fútbol. Entonces cuando la pelota siempre iba abajo de cómo te botaras de cómo que no buscabas el disparo fuerte que siempre colocaras o sea, yo creo que que el profe Mesa con todos los trabajos que él que él nos hacía nos hacía jugar bien al fútbol. Pensar nos hacía pensar el profe. Pues ya ves a ustedes cómo los metía a los espacios reducidos y ganaron mucha técnica con él. Con eso, sí, con eso. Sí, la verdad que sí. tacos de asada o tacos al pastor. No, de asada, de asada. Rubias o morenas. Morenas. Equipo donde no jugarías en México. América. América. ¿Qué arquero se te dificultó más hacerle un gol? Que a mí se me hacía muy fuerte talavera, pero inclusive le hice varios goles. Órale. Pero a mí se me hacía muy, o sea, que te imponía, que estaba, que cubría bien, que con los pies sabías que si te ibas también te iba a driblar o tirar, o sea, sabía jugar muy bien. Se me hacía muy buen arquero. Talavera. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Regresar el tiempo. ¿Regresar el tiempo? ¿Para qué? ¿Qué harías? Pues hacer las cosas diferentes cuando uno se equivoca en lo personal, en muchas cosas. No hablo en lo futbolístico, simplemente en cosas que uno, cuando no piensa bien, actúa diferente o algún regaño, algún pleito que tuviste, alguna contestación, un mal, un mal, muy mal hablar o algo así, el actuar. Una mala decisión, poderla cambiar. Sí, poder cambiar una mala decisión. ¿Crees en los fantasmas? Sí. ¿Sí? ¿Te ha pasado algo? Pues sí me ha pasado, pero soy de las personas bien relajadas que trato de siempre estar con Dios, entonces como que o uno se hace esas ideas de que algo pasó, que se movió. Pero nunca has visto nada. Nunca. O sea, ¿nunca te ha pasado así alguna, algo paranormal? Paranormal, no. Ok. Bueno, vamos a pasar a la otra que se llama Fabrica tu jugador. Ok. Yo te digo la cualidad y tú me dices algún jugador que hayas tenido compañero o de rival. Ok. Remate de cabeza. Tito Villa. Tito. Centrador. Jaime Lozano. Jimmy. Y Rogelio. 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 Rogelio Chávez. Disparo, balón parado. Víctor Ruiz. Dribling. Chelito Delgado. El Chelito. Matador en el área, que no perdonara, un rebote, una jugada ahí. El chule. El chule tú o el chule tu hermano. No, no, yo. Papá. Javiercito. Javiercito. Muy bien. Este, liderazgo. Torrado. Borre. Borrego. Potente. Darwin Quintero. Asistidor. Darwin Quintero. También Darwin Quintero. Ocho pulmones, que no se cansaba nunca. Torrado. También. Es que ese nunca, nunca lo veías cansado. No, ese, y luego llegaba primero y se iba cuatro horas después. La pelota de Kiko que traía. Siempre. Bueno, mi gente, llegamos al final. Chule, muchas gracias, güey. De verdad, podemos seguir charlando un buen rato más, sin duda. De verdad, muchas gracias por venir. Nos hiciste la tarde. Bueno, la verdad que, como te digo, siempre va a ser un placer saludarte, güey, lo sabes, la amistad siempre está ahí. Así que, bueno, esta es tu casa cuando quieras. Estamos a la orden, viejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Algo con lo que te quieras despedir ahí de la gente. No, pues, primero que nada, que sigas teniendo mucho éxito en este gran proyecto que estás realizando, porque he visto que han venido muchos amigos tuyos, amigos míos, ex colegas y grandes futbolistas que, que créeme que no cualquiera tiene la fortuna de estar al tú por tú. Así que, te deseo mucho éxito. Y a toda la gente que, que nos ve, pues, eh, agradecerles también por ese gran apoyo que siempre nos han brindado y, y pues, que, que sigamos disfrutando de la vida, disfrutando de, de lo que nos, nos gusta hacer, porque no sabemos cuándo pueda pasarnos, pasarnos algo. Así que, que, que Dios los bendiga siempre. Eso es todo. Esto fue El Reportero con nuestro amigo Chuletito Orozco.